Se aplaza el trasvase al pantano del Gasset tras el incremento del nivel de agua tras las últimas lluvias. Solo en cuatro días el embalse ciudadarealeño ha recibido 3,5 hectómetros cúbicos de agua, pasando de los 10,57 que tenía el pasado jueves a los 14 hectómetros de este lunes. Así lo destaca el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, quien asegura que este incremento de agua permitirá posponer el citado trasvase del embalse de la Torre de Abraham, que también ha registrado una subida de 3,5 hectómetros cúbicos. Ha pasado en una semana de tener 16 hectómetros cúbicos a 28,4. El Edil también recuerda que seguimos en situación de emergencia por sequía y aunque se aplaza el trasvase y no va a ser necesario utilizar los pozos de emergencia, hace un llamamiento a ser responsables en el uso del agua a la ciudadanía. Las últimas lluvias han dado un respiro al embalse de Gasset. Concretamente ha habido un crecimiento de 3,5 hectómetros. Por lo tanto, esto permite aplazar el trasvase de la Torre de Abraham, la cual también ha tenido un crecimiento exponencial de casi 13 hectómetros. Aún así, seguimos en emergencia por sequía y, por supuesto, es necesario tener un consumo responsable del agua. Gracias por ver el video.